Hola, mi nombre es Sergio Trillanegrete de nacionalidad mexicana, mi artesanía es una luciérnaga alusiva a Nanacamilpa Tlaxcala del cual soy originario. Buenas, me llamo José Gerardo Faro Soto, soy de Costa Rica, a la fe de la sabanilla. Voy a hacerles una manualidad muy demasiadamente práctica. Con un cartoncito de estos y unos marcadores, marcamos una rueda para hacer dos ruedas iguales, tenemos tijeras, silicón, siempre usando el recipiente, ¿verdad? Cogemos una ruedita de esas de alambre, la forramos con los cartoncitos que les dije antes, acá, por aquí, por aquí, por aquí, por todo lado, y quedó una linda mesa muy práctica para poner cualquier cosa, lo que ustedes necesiten, y así, hacemos el baño muy bien. ¡Chao! Hola, mi nombre es José Luis, soy de Perú, les presento mi obra, que está compuesto con alambre galvanizado y latas de bebida energizante y demás material reciclable. Hola, muy buenas, soy de Juan Luis Soto Jiménez, soy de San José, Costa Rica. Doy gracias por haberme invitado a participar en esta bella dinámica. Acá tengo mi proyecto, es para decorar nuestras paredes. He realizado con cartón, con palitos de brocheta, con papel periódico, con pintura, con pegamento y los motivos para que sigan participando, para que sigan reciclando, que es tan importante para nuestro planeta. Muchas gracias. Hola, muy buenos días grupo, mi nombre es Javier Calés, soy de España, me presento otra vez a La Dinámica, gracias a Floris Ber, que siempre cuenta conmigo. Esta vez he hecho una moto que vi una imagen una vez en Google, hace unos meses, me pareció chula para hacerla en lata y me guardé la imagen y la he estado haciendo ahora estos días. Es así como una especie de moto futurística de tres ruedas. Bueno, he utilizado como ruedas, he utilizado cartón y lo he forrado con papel plata. El chasis lo he hecho de lata, el manillar de lata, el asiento de lata con goma eva aquí de esponja. Espero que os guste, muchas gracias y nos vemos en la próxima dinámica. Chao. Hola, buenas, ¿cómo están? Soy de Costa Rica, de Arajuela Sabanilla de Los Ángeles, por medio de cartón, que son estos cartones, por medio de estas latas que están aquí, que son latas de cerveza, latas de atún, tarros de leche condensada y los mismos fonditos de las cervezas, sirven para hacer la tapa con las mismas cervezas que están aquí, usan las doblas con janecate. Y después ya, para elaborar, estas lindas bellezas de manualidades. Como, como que, como que, como este, que es la hollita vieja de la cocina, cuando gozaban nuestras mamás, con esta otra que, este, es un, un, es la hollita más mediana, y este otro que es un sartelcito pequeñito. Chao. Chao. Regresamos de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Mejía. Soy de la ciudad de las Nubes Verdes, en Colombia. Y esta es mi primera participación en una dinámica como esta. Y este es mi proyecto. Es una moto Harley Division estilo chopper, para la cual utilicé latas de aluminio, foamy para las ruedas, y cable para los tubos de escape y el manubrio. Y espero que les guste. Nos vemos para la próxima. Bye. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es David Espinoza Gómez. Soy de Costa Rica. Vivo en San José, Pavas. Amante de las manualidades en reciclaje. Me encanta todo lo que es reciclaje. Desde chiquitito tengo ese afán por el reciclaje. En esta ocasión les presento un portacelular. Muy, muy, muy económico. Muy ergonómico también. Me ha sacado de muchos apuros. Lo hice con tubitos de papel higiénico, papel de cocina, cartón, toallas de papel, y un papel de regalo reciclado, estampado. Todo está en cartón. Muy útil. Acá se desarma. Tiene un orificio para poderle meter el cablecito y para ponerlo a cargar el teléfono. Entonces, es muy, muy útil la manualidad. Acá lo podemos ver cómo se sostiene solo el teléfono. Y les recomiendo esta manualidad muy bonita. Se entretene uno. Entonces, este sería mi proyecto. Dios los bendiga. Que pasen muy, muy buena tarde, muy buenas noches. Y saludos a todos. Bendiciones. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Martín Mejera García. Soy artesano de la Ciudad de México. Y mi proyecto fue este avión Boeing 727-200. Elaborado con latas. En el 99% más o menos es elaborado con puras latas. Espero, este, les guste mi trabajo. Y suerte a todos y gracias. Buenos días. Néstor Ricardo desde Uruguay les saluda. Quería mostrarles mi logo hecho con latas de aluminio. Único material utilizado. Espero les guste. Un saludo. Hola amigos. Mi nombre es Ángeles Muñiz. Soy de Fresnillo de Zacatecas, México. Para esta dinámica hice un gallo. Para la cual utilicé botellas de plástico, foaming, pegamento, pintura y algunos palillos. Espero les guste. Saludos a distancia. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Abraham Monterrosas. Soy de Puebla México. Y para esta dinámica he creado un macetero. Este lleva dos partes. Este es la maceta grande. Y con la otra parte tenemos el macetero colgante. Este nos lleva a utilizar la maceta. La cubeta. Le cortamos en esta parte de acá. Para que nos quede la colgante. Cortamos la tapa del medio. Para publicarla en la mitad de la cubeta. Y para las agarraderas. Utilizamos el palo de escoba. Que ya no me sirve. Le cortamos a la distancia. Le cerramos para hacer las manitas. Bueno amigos. Esta es otra forma de reciclar. Espero les haya gustado. Y nos vemos en la próxima dinámica. Cuídense mucho. Hola, hola. Soy Floribet de San José Costa Rica. En esta ocasión. Hice esta pieza para esta dinámica. Es una réplica que elabore. La bicicleta está hecha de latas de cerveza. Igual que sus ruedas. Y puse fomimoldeable para las guayabitas. Y impresiones para el resto del material con cartón también. De antemano quiero agradecer a todos los participantes. A la dinámica. Esperando que en la próxima seamos más. Bendiciones desde San José Costa Rica. Pura vida. Vost Brighton Braque. Vost Grupo 걸ó. könnte una riesgo con el sulfato. Y Bíblia.